Pero ahorita es momento de salirnos del estudio con cámaras y micrófonos de hasta dónde nos vamos, amigo. Y es que está Saúl Garza, me parece que al oriente de la ciudad con información respecto a los análisis que le están haciendo a las aguas residuales. ¿Para qué, Saúl? Buenos días. Compañeros, Rosalía Araceli, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, como lo comentan, es respecto a aguas residuales. Y es que el día de ayer hubo reunión de subcomité y en esta reunión se presentó una serie de análisis que en conjunto el subcomité con aguas de Saltillo está realizando a las aguas residuales. Y se detectó que el oriente de Saltillo tiene mayor contagios por COVID-19 según los resultados de estas pruebas que dio a conocer el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. ¿Y en qué consisten estas pruebas? Bueno, pues, científicos de aguas de Saltillo, desde hace dos meses, comenzaron a tomar muestras de las aguas residuales de diferentes puntos de Saltillo y se dieron cuenta que las aguas residuales de acá del oriente, de todas estas colonias que colindan con el Boulevard Fundadores, pues tienen mayor presencia del SARS-CoV-2, tienen mayor presencia del virus que provoca el COVID-19. Ahora ya se puede decir que se cuenta con datos científicos que señalan a las colonias del oriente de la ciudad que se ubican sobre Fundadores, como les comento, como la zona con mayor concentración de este virus, compañeros. Según palabras del mismo alcalde, señala que la detección del coronavirus se hace a través de laboratorios en aguas de Saltillo. Las muestras se obtienen del drenaje sanitario de diferentes puntos de la ciudad, de todos los sectores, y esto permite ver el comportamiento de los contagios. También por medio de las aguas residuales se detecta el virus a base de pruebas y con esto se va midiendo el nivel de SARS-CoV-2 que hay en nuestra población. También se pueden detectar otros padecimientos, señaló el alcalde, pero ahorita están enfocados en lo que es el COVID-19. También nos presumió que estas muestras se han hecho en diferentes países como Australia, Israel y Estados Unidos. Y en lo que respecta a México, Saltillo es la primer ciudad en realizar este tipo de pruebas para científicamente comprobar cómo está el comportamiento del virus aquí en la capital del estado. Y una vez que ya se tiene detectado esto, van a iniciarse una serie de operaciones de intensificaciones también en cuanto a protocolos en estos sectores. Es decir, ahora van a estar realizando monitoreos, se van a colocar también pendones en los bulevares para prevenir a la gente, se va a vocear también que tengan cuidado, que utilicen correctamente su cubrebocas. Entonces, se va a intensificar un poco más lo que son estas medidas sanitarias en estos sectores, que a decir de estas pruebas científicas, pues es lo que los que concentran el mayor número de SARS-CoV-2, al menos en sus aguas residuales. Aparte, Saúl, que el oriente pues es una zona o de las zonas con mayor densidad poblacional, vive muchísima gente en poco espacio para la cantidad de personas que son. Y ahí están las colonias desde la Zaragoza, la Morelos, la Mirasierra, Loma Linda, Colinas de Santiago y demás que van a las orillas de este bulevar, fundadores allá donde se registra la mayor concentración de COVID, de casos COVID-19. Pues muchas gracias, Saúl, por esta información que nos presentas y que tengas un muy buen miércoles. Excelente miércoles para ustedes también. Yo agradezco a Kevin Carranza sus imágenes. Gracias.